Muy bien Hola, One Life One Life One Life One Life Hola Hola Hoy día todos preparados para una feria espectacular que se llevará en Buesarco Y trabajaremos hoy también en San Juan de Pasto Bienvenidos y saludos One Life One Life 100% 100% One Life 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 100% 100% One Life 100% One Life Ok, ok, excelente, excelente Bueno amigos, muy buenos días desde aquí de la ciudad de Pasto Nos vamos a asomar a la gran caravana de nuestro equipo One Life que nos dirigimos hacia el municipio de Buesarco Así que amigos, saludos, que Dios los bendiga One Life 100% ¿Qué es un buen día? ¡Gracias! 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 Gracias.